Lote número 20, Laburador. Macho Alassane, nacido el 13 de agosto de 2019, hijo de Golden Sense y Lady Verse por Vision and Verse. Laburador es hermano de After All, ganador de cuatro carreras entre 1.600 y 2.000 metros y cuarto en el clásico Gustavo Prado Heudeberg, de grupo 3 en el Perú. Su padre, Golden Sense, ganó 7 carreras y 7 segundos en 18 presentaciones. Fue ganador de la Breeders' Cup Dirt Mile dos veces y del Santa Anita Derby de grupo 1 y totalizó en premios 3.044.000 dólares. Fue ganador de la estadística de padrillos de segunda generación en Estados Unidos en el 2019 y segundo en la estadística de padrillos de primera generación en el 2018 y actualmente va segundo en la estadística de padrillos de tercera generación. Es considerado el mejor padrillo hijo de Into Mischief. Su madre, Lady Verse, argentina, es hermana de Linda Love, ganadora de clásicos Raúl Aristegui, grupo 2 y polla de potrancas, grupo 2. De Lady Roy, madre de Lady Pelusa, ganadora de las Oaks, grupo 1 y madre de Robert Bruce, campeón y caballo del año invicto en Chile. Ganador de la polla de potrillo, grupo 1, el nacional Ricardo Lyon, grupo 1 y el ensayo. Exportado a Estados Unidos, donde ganó el Arlington Million de grupo 1, el Ford Marcy Stakes de grupo 3 y fue segundo en el Manhattan Stakes de grupo 1 y el George Hirsch Tours Classic Stakes de grupo 1, totalizando en premio más de un millón trescientos mil dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!